Así León Sotega, recordando siempre que el conjunto estrella andina del Perú en la voz del deseo Durán Valerio, más conocido como Martín Sandino Con gusto muchachos Estoy enamorado de una linda chica Que pará cantando en los escenarios Como quisiera saber para convencerme Aquella linda mujer es para mí Fácil es querer, aquella es bonita Pero es difícil llegar al corazón Este mi corazón me compromete Querer y amar a quien es bonita Este mi corazón me compromete Querer y amar a quien es bonita Este mi corazón tiene la culpa Para yo querer a quien es bonita Mi culpa tengo yo El corazón quiere Nos vamos con Chavín Express Por los pueblos de Ancas Limaldo Durán Y toda la gente de familia Herrera Porumaguoco Lukman Maski Este mi corazón me compromete Este mi corazón me compromete Querer y amar a quien es bonita Este mi corazón tiene la culpa Para yo querer a quien es bonita Estoy enamorado Estoy enamorado de una linda chica Que pará cantando en los escenarios Como quisiera saber para convencerme Aquella linda mujer es para mí Querer y amar a quien es bonita Yo así les quiero Querer y amar a quien es bonita Pero es difícil llegar al corazón Este mi corazón me compromete Para yo querer a quien es bonita Y que ya ponuita puede tú A pa ya mi puta puede tú Y cosa tú me habrás hecho Preciosa humana guauquina Y que ya ponuita puede tú A pa ya mi puta puede tú Y cosa tú me habrás hecho Preciosa guaralvinita Eso, así Así, toma Gómez Conjunto Y siempre será El embajador sandino del Perú Siempre con su territorio El Iseo Durán Valerio Vamos Trejo A los pueblos de Mayas Claudio Gaspar La cancha Bamba Ella andina Por la ruta de Marañón Chachino por Chacho Sostimo Vega Ayaulia A la ruta de Mar